Más o menos así Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy encargado Si estoy en la orilla, si estoy en centrado O siempre fuera de tu corazón Sé, que ahora me entiendes por pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de algún juicio Quiero saber en dónde estoy encargado Si aquí eres a otro, si lo has buscado O siempre fuera de tu corazón Lo que no me da es corazón La seguridad de un amor A toda prueba Que en su alma y en su último corazón Se ha sacado la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un buen cariño Que te vuelvas a una ilusión Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba A toda prueba A toda prueba A cualquier que tengo razón Se nos ha sacado la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un buen cariño Que te vuelvas a una ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!